No hay ninguna novedad positiva, por lo tanto ustedes ya tenían... Ustedes ya saben que dijimos que si es positivo había alguna buena noticia, pero todo fue negativo. Lamentablemente nos vamos a reunir en el gremio, vamos a hacer las presentaciones como corresponde y les informaremos después que le planteemos a la dirección de trabajo lo que nosotros en este momento hemos tomado la decisión. Las medidas de fuerza, que no tiene ninguna respuesta positiva para nosotros. Entonces va a haber medidas de fuerza. Y por supuesto, eso no tengan la más mínima duda. ¿Esta semana serían las medidas? Sí señorita, inclusive hablaremos con los abogados en donde ellos son los que tienen que hacer las presentaciones, porque no se puede vivir con un sueldo magro, porque le guste o no al señor gobernador, magro, y tenemos que vivir un mes y medio, con todos los incrementos. No, por favor, y después que vayan a quemarlo en la junta, en donde quiera. ¿Ahora qué dijo el ministro? ¿Se ha fijado una nueva reunión? No, no, Franco, no se fijó nada, dijo no. No tiene ninguna respuesta para nadie de incremento de nada. No tiene nada. ¿Y alguna pregunta no tiene que haberle nada? Sí, tendrá que explicar todo lo que malversan en la provincia y no hay un control como corresponde, y así nunca nos va a alcanzar nada. Y bueno, no me hagan seguir diciendo, porque si se lo tengo que decir, se lo quiero decir al señor gobernador, porque ya estamos cansados de todo esto. Entonces, chicos, no va a haber incremento ni para ustedes ni para nosotros. ¿Qué es lo que no quiere decir? ¿Quién? Usted. ¿Cómo que no quiero decir? Sí quiero decir que basta de que no tenemos mucha plata en la provincia y lamentablemente hasta el incendio de Lambatol es por culpa de esto que se gasta en cosas que no corresponden.